Sabes que requiero tu cuerpo Tu bien sabes que espero tu regreso Dame un poco de tiempo Ven y dame tu amor y tu aliento Necesito de ti, dame una oportunidad Yo no soy feliz, mi vida es por llorar Yo muero por ti y no haces nada por salvar A alguien que se encuentra enamorado Porque tendrás que ser el amor así Hoy te entrego todo y me haces sufrir Cuando tu deseabas de mi amor te entregabas Y como si nada te vas de mi Porque tendrás que ser el amor así En el peor momento decides partir Cuando amor buscaba yo te alimentaba No sirvió de nada, estoy sin ti Esto es inquieto Porque si tu me amabas y yo no te amaba a ti Te entregue el corazón porque tu lo querías así Ahora me encuentro solo y tu con otro en el feliz Que duro es estar enamorado Porque tendrás que ser el amor así Porque tendrás que ser el amor así Hoy te entrego todo y me haces sufrir Cuando tu deseabas de mi amor te entregaba Y como si nada te vas de mi Porque tendrás que ser el amor así En el peor momento decides partir Cuando amor buscabas yo te alimentaba No sirvió de nada, estoy sin ti Música Música Gracias por ver el video